de la entrevista del día con Juan Carlos Jacome, analista económico para hablar sobre la economía navideña. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bienvenido a Unnoticias. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho de saludarla también a todos quienes lo siguen por todas las redes. A usted. Juan Carlos, bueno, para ya entrar en tema de entrevista, la actividad comercial en algunas áreas de la economía ecuatoriana se eleva en el mes de diciembre y el décimo tercer sueldo es la principal razón para este incremento. En ese sentido, ¿cómo podemos aprovechar este sueldo de forma óptima? Bueno, sí, definitivamente las fiestas navideñas y el fin de año son fiestas de muchos componentes emotivos y siempre hay que tratar y procurar de que la emotividad no vaya en contra de lo pragmático que realmente es el recurso financiero. Entonces, creo yo que una buena sugerencia es, sea una persona, digamos, que es soltera o sola o que sea parte de un hogar, siempre debe estructurar un presupuesto para estas fiestas, un poco de limitar cuál va a ser la capacidad de ingreso y qué podría asignar este recurso, ¿no? No siempre es bueno asumir deudas que luego deberán ser pagadas en el siguiente año y digamos que comprometen recursos futuros. No es lo ideal, no es lo ideal, pero también digamos que no hay que ser tan teórico en esta sugerencia. No está de más ser conscientes de que muchos hogares han pasado sitúes varias en estos últimos tres meses y digamos que más allá de las fiestas como tal, siempre la reunión familiar logra restablecer el ánimo en las familias y en los hogares y digamos que si toca asumir un poco de deuda no lo veo tan malo, por decirlo así, ¿no? Juan Carlos, también cabe preguntar cuál es el estado actual de la economía ecuatoriana y cómo podría afectar esto a la, pues, temporada navideña. Sí, a ver, la temporada actual, digamos que el último trimestre es un trimestre muy duro, muy duro, porque digamos que las fábricas han trabajado a media llave, diciendo fábricas, digamos que todo lo que respecta al aparato económico del país, no grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas, microempresas, la economía ecuatoriana este año definitivamente no va a crecer y según mis cálculos podría al menos decrecer en 1.5%, es decir, la economía va a ser más pequeña de lo que fue el año pasado, al menos en 1.5%. Gran parte de ese efecto ya lo vivimos a junio de este año, donde los números del central reflejaban un 2.2% de crecimiento y digamos que en el último semestre no es que ha habido algo distinto, la tendencia ha sido también hacia la baja, el producto de los apagones que hemos comentado y también porque digamos que la actividad como tal a través del circulante no ha sido la deseada. La banca obviamente por todo el contexto que hemos descrito, contrajo créditos y eso hace que el mero circulante esté dando vueltas en la economía y eso conlleva lo que hemos descrito, que la economía a este año va a crecer en 1.5%. ¿En qué afecta esto? Es que probablemente las empresas se atracen en el pago de sueldos, el décimo capaz lo lancen en el máximo día que pueden lanzarlo y obviamente eso retrasa un poco el flujo de pagos de la economía, eso es lo que podría pasar. Bien, también la ministra encargada de Energía, Inés Manzano, aseguró que sí se podrá cumplir el ofrecimiento del gobierno de terminar el año 2024 sin cortes de luz. De ser esto cierto, ¿de qué forma se beneficiaría el comercio navideño y también de fin de año? O sea, si lo que la ministra Manzano comentó es cierto, de hecho hay que tomarlo claramente, acabaría el año con apagones y el siguiente año se empezaría sin apagones. Entonces, el efecto de los apagones se mantendría, por tanto, digamos que yo no vería mayor cambio a lo que ha existido actualmente. Obviamente es beneficioso tener una claridad en hacia dónde iríamos respecto a este tema energético en enero del siguiente año, saber que en enero ya se suben los breakers, por decirlo de manera, es positivo porque la economía empieza a moverse con toda su capacidad disponible, digamos que a aprender. Entonces, eso para mí es beneficioso. Obviamente, obviamente, mucho de esto depende de las contingencias climáticas. Esperemos que el pronóstico que le han sido suministrados para que prevean este diagnóstico de que en enero estaríamos todos prendidos se mantenga, ¿ok? Pero también hay que ser muy conscientes de que mucho de lo que el gobierno pueda decir no está dentro de su control. Mayormente, quizás está en su control el poder concretar el tema de las barcazas o cosas similares, pero definitivamente el tema climatológico no está en control de nadie, ¿no? Juan Carlos, y dentro de esta temporada, ¿qué productos o servicios suelen ser los más demandados? ¿Qué productos o servicios? Bueno, yo creo que a nivel empresarial, el servicio contable siempre en cierre de año es el de mayor demanda. Hay que cerrar libros, estados financieros, el servicio financiero también como tal. Hay que pagar nómina, los décimos, sí, el tema crediticio es importante. El comercio, sin duda alguna, es la actividad más, digamos que, pico en estas épocas, más obviamente porque está asociado el tema navideño y todo lo demás. Entonces, digamos que la actividad número uno, sin duda, es el comercio. Sí, yo lo pondría en segundo lugar con el servicio financiero. Juan Carlos, ¿y qué tipo de factores económicos globales y nacionales podrían influir en el comportamiento del consumidor durante la temporada navideña en el Ecuador? No creo. Yo creo que, o sea, digamos que los temas globales poco influyen en el corto plazo de nuestro país. Digamos que se ha tomado estallido entre Rusia y Ucrania. Sí, crea tensión, crea incertidumbre, pero los efectos no se ven inmediatamente. Lo mismo, los anuncios del presidente Trump, que son distintos al, digamos, que el establishment, a lo que está acostumbrado a escuchar el mundo, sí, probablemente también creen expectativas para el siguiente año, pero no creo que afecte en el comercio navideño. Lo que sí va a afectar es nuestra realidad. Los apagones, la tendencia decreciente de la economía, el cuándo producto de eso se pagará los décimos y eso se mueve la economía, las personas que tiene el gobierno para pagar sus saldos y salarios. Eso realmente es lo coyuntural, la caja de las empresas, la caja del gobierno, porque esas cajas representan la liquidez de los hogares y de las personas. Bien. Ocho de la mañana y cuarenta y siete minutos. Para ir finalizando, Juan Carlos, ¿qué recomendaciones o sugerencias daría a los empresarios y consumidores ecuatorianos para aprovechar al máximo esta temporada? Bueno, a los empresarios siempre estar en conexión con la demanda, es decir, si la demanda está un poco distinta, producto de que no hay trabajo, no hay el recurso, tratar de hacer descuentos interesantes para captar la atención de los clientes, hacer combos interesantes para captar también más demanda, a pesar de las circunstancias, y a los consumidores, a las personas, a los hogares, pues sensatez. Entonces, como les digo, tratar de que el presupuesto alcance con lo que tienen en el bolsillo, pero si van a asumir deudas, que son una deuda que puedan asumir de forma racional, sí, sobre la base de lo que puedan pagar en el siguiente año. Eso, pues nada más, prudencia, prudencia para los hogares y bueno, mucha paz y mucho gozo. Bien, muchas gracias por ese análisis y también por acompañarnos aquí en Unoticias. Esperamos tenerte en una próxima ocasión, Juan Carlos. Es un gusto, pasen bien, tengan un buen día. Ocho de la mañana y 48 minutos, hoy escuchamos a Juan Carlos Jacome, analista económico hablando sobre la economía navideña en el Ecuador.